Ella es Nubia Velázquez Amaya, una mujer ocañera de 33 años quien desde hace 20 años buscó nuevos caminos en la capital de Colombia, en donde logró montar un local para ayudar a su familia y vivir dignamente. Pero desde hace algunos meses conoció a un hombre menor que ella con el cual entabló una relación sentimental, la cual aparentemente parecía ir bien, pero el sábado anterior la familia de Nubia se enteró de la trágica noticia que ella se había lanzado del balcón de su vivienda. Como tipo 8 de la mañana recibo una llamada del suegro, porque ni siquiera fue capaz de llamar Camilo, sino el suegro y me dice, hija es que anoche pasó una catástrofe aquí en la casa, su hermana se asesinó. Entonces yo inmediatamente me vuelvo como loca. La primera hipótesis que se conoció por parte de la pareja de la víctima era que ella se había suicidado, pero según la familia no se explicaban por qué Nubia habría tomado tal decisión y que por qué, si el hecho ocurrió en horas de la madrugada, no se les avisó de inmediato. Yo me contacto con los del CTI y me dicen que el levantamiento de ella fue faltando un cuarto para las 3 de la mañana, lo que ya serían más o menos 5 horas desde el tiempo en que ellos estuvieron peleando o ocurrió el caso, más o menos 5 horas para que nos lleguen a avisarme este señor a las 8 de la mañana. Para la familia de Nubia el hecho fue un asesinato, basando su hipótesis en algunas señas de agresión que presentaba el cuerpo de la víctima. Al ver ya a mi hermana en el estado en el que está aruñada, moreteada, se le ve harto negro como si le hubiese pegado puños, si hubiese sido golpeada, las manos, se le notan las uñas aquí rasgadas en las manos. Entonces yo digo, él nos da una versión diferente de que ella se lanzó, pero nosotros damos otra versión que para ella haber caído de cabeza tuvo que haber sido empujada. En medio del dolor causado por el trágico episodio, la familia de La Ocañera pide que se esclarezca la situación y que se haga justicia, pues rechazan de plano que Nubia se autoprovocó la muerte.